Revoluteando por todo Honduras Un pajarito pechito rojo Con sus alitas de rojo y blanco La presidencia le echa del ojo Nunca se cansa, pues siempre canta Y todo el pueblo lo está clamando Ay, en octubre estará ganando Porque Dios sabe que va triunfando Ay, pajarillo Pajarillo pechito rojo Tanto no verte, te estoy mirando Y toda Honduras te está clamando El presidente tú vas a ser